Oriné, al recibir estos sacramentos, Señor, implorados de tu misericordia, que cuando nos posamos en la festividad de María Siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado. Podemos quedar en la paz del Señor. Que nos vayan a dar la paz. Dispuestos a hacer lo que Dios nos ha transmitido hoy en su santa palabra, vayamos gozosos a nuestros hogares. Entonemos todos juntos el canto final. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.